Para ti te parece que este futuro de libertad, de independencia, ¿qué te parece? Este futuro está cerca, lo veo de hijos... No, yo sinceramente lo veo cerca. Lo veo cerca por dos motivos. Uno, porque sigue habiendo una mayoría, una abrumadora mayoría de saharauis que creen en la independencia y que luchan por ahí. Eso es muy positivo. Y el otro elemento esperanzador, que es también producto de nuestra lucha y de nuestro combate, tenemos un continente entero que nos apoya, que quiere que el saharau deje de ser el único territorio colonial de África. Pan, sin levadura, con carne de camello. Qué bueno. Vas a ver que es un plato muy sabroso. Así que adelante y buen provecho. Duro, un pueblo, digamos, duro de torcer, empeñado, empeñado. Pueblo noble, amable, pacífico, generoso, pero cabezón. Un pueblo así, pequeño, efectivamente, beduino, todo lo que tú quieras, pero no vamos a permitir que una monarquía feudal en pleno siglo XXI nos quite de la historia y borre nuestras fronteras y deje de haber algo que se llama la República Saharaui o el Sahara Occidental simplemente porque un rey a Rabat lo quiera. Esto jamás lo vamos a permitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!